De los tres seminarios de San Ildefonso, Santa Leocadia y de Olías del Rey. Hoy hace exactamente una semana que comenzamos la Santa Cuaresma. Cuando nos fue impuesta la ceniza, la humilde y elocuente ceniza. Y allá entonces, en esa humilía breve que pude hacer en la Catedral, cuando vosotros estabais presentes, hube de referirme un poco al sentido hondo de la Cuaresma. Pero no es ocioso insistir un poco en ello. Es un camino hacia la Pascua, decimos. Es una preparación para celebrar el misterio pascual. Ciertamente. Pero cuando insistimos mucho hoy en nuestro lenguaje pastoral, en esto de que es preparación para el misterio pascual, sin querer corremos el riesgo de estar pensando únicamente en las connotaciones gozosas, triunfales, de la Pascua. No debemos perderlas de vista, porque el cristiano es siempre un hombre portador de esperanza. Y movido por la esperanza. Y claro, esta esperanza tiene sus raíces siempre en el triunfo de Cristo resucitado. Por supuesto. Pero el tiempo cuaresmal debe tener su propia fisonomía de tal manera que se acentúe algo que forma parte del misterio pascual, que es los padecimientos y la pasión y muerte de Cristo. La cruz. Si solo hablamos misterio pascual, porque esto es lo que hay que hacer para que el cristiano viva alentado por esa idea y tal, pues enseguida nuestra naturaleza facilona tiende a considerar nada más la alegría que ha de producirse espiritualmente cuando se conmemora el hecho de Cristo triunfador. Y no. No. Eso no hay que perderlo de vista nunca. Pero el tiempo cuaresmal exige otra cosa. Y por eso, como os decía el miércoles pasado, fue poco a poco alargándose de unos muy pocos días de preparación inmediata para la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo, la cuaresma fue extendiéndose a unas cuantas semanas. Y es porque, con vistas ciertamente al éxito pascual de Cristo, fue un tiempo para que los catecúmenos intensificaran su preparación para el bautismo, que recibirían el sábado en la vigilia pascual. Y esto exigía tiempo. Cuando había cada vez más cristianos, pues más dificultades para prepararles a todos suficientemente, con intensidad, porque la preparación remota venía de atrás. Luego era un tiempo de catecúmenos, o sea, de exigencia en cuanto a las ideas y pensamientos que habían de ir asimilando, y de preparación espiritual, de mortificación, con vistas al bautismo en que quedaba sepultado el hombre viejo. En el bautismo había que renacer. Y para llegar a ese nuevo nacimiento, con Cristo resucitado en el bautismo, que así es como se entendía y así debiéramos entenderlo siempre, se necesitaba tiempo de esfuerzo y esfuerzo penitente. Y vendría, por supuesto, el triunfo y la gloria de la noche pascual más adelante. además era un tiempo de renovación de las conciencias de los pecadores. Estaba establecida en la iglesia la práctica de los penitentes que tenían que hacer penitencia pública, cubiertos de ceniza, vestidos con un pobre saco a las puertas de los templos, implorando el perdón. Visiblemente, porque tenían conciencia de haber ofendido a Dios, no sólo en el ámbito individual de su libertad, sino también en la comunidad, puesto que habían sustraído a la iglesia a la que pertenecían el bien que éste tenía derecho a recibir de ellos en su buen comportamiento cristiano. Luego habían ofendido a la iglesia. Y todas esas penitencias públicas que se hacían, sobre todo las exigidas para obtener el perdón de ciertos y determinados pecados, se imponían por parte de la iglesia como una práctica normal dentro de lo que la fe cristiana nos pedía para volver a participar del gozo de Cristo resucitado. Y esto, pues, ya exigió que en actos diversos y oraciones y peticiones y reconocimientos y escrutinios, pues, fuera pasando tiempo para él. Y así la cuaresma se convirtió en un tiempo prolongado. Luego, estos dos aspectos, el de los catecúmenos y el de los penitentes, matizan fuertemente el carácter de la cuaresma y hace que debamos tener presentes que en la mente de la iglesia, al instituir este tiempo sagrado, ha presidido muy vivamente muy vivamente la idea de la cruz, que es en donde está la victoria para el cristiano. Cristo también venció en la cruz. Vence desde ese madero santo donde muere, pero con su muerte es muerte del pecado y del demonio. Está después en el sepulcro poco tiempo y viene la resurrección gloriosa. El cristiano es también un hombre que tiene que estar así, como consciente de que debe asumir con enorme esperanza, pero con decisión una cruz. Y esto se acentúa en este tiempo cuaresmal. Fijaros lo que dice la constitución Sacrosantum Concilium sobre la sagrada liturgia. Número 109 Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. Catecúmenos y penitentes. De ese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. Por consiguiente, a. Úsense con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal y según y según las circunstancias restáurense ciertos elementos de la tradición anterior. Según pueda hacerse y según sean los que van a recibir el bautismo o al menos si no lo van a recibir pues en el recuerdo en acciones comunitarias de los cristianos a quienes se exhorte a recordar las grandezas recibidas en el bautismo y como se recibió generalmente de niños es muy oportuno en tiempo de cuaresma que ya adultos de cuando en cuando pensemos en lo que hemos hecho en el bautismo al renunciar a Satanás al hombre viejo al pecado etcétera y ve dígase lo mismo de los elementos penitenciales y en cuanto a la catequesis inculquese a los fieles junto con las consecuencias sociales del pecado la naturaleza propia de la penitencia que lo detesta en cuanto es ofensa de Dios el Dios ofendido que debe ser reparado no se olvide tampoco la participación de la iglesia en la acción penitencial y encarezcase la oración por los pecadores no se olvide la participación de la iglesia en la acción penitencial es decir el sentido eclesiológico del pecado y del arrepentimiento puesto que formamos parte de una comunidad en Cristo mucho más cuando se trata de una comunidad específica como esta a la que yo estoy hablando todo pecado ofende a los demás daña a los demás aún el pecado secreto aún un pecado de pensamiento resta energías empobrece porque empobrece al que lo hace y al empobrecerse él priva a los demás de la riqueza que tenían derecho a recibir de su comportamiento fraterno en el seno de una comunidad cristiana en que todos vamos formando parte del cuerpo místico de Cristo y creciendo en virtud del influjo de Cristo y de nuestra acción recíproca de unos sobre otros todos vamos creciendo en la participación del misterio del Señor esta es la idea exacta de la cuaresma segundo si todo esto no lo recuerda y lo enseña a vivir el sacerdote a los cristianos quien lo va a recordar y ahí venía el porqué en el tiempo de cuaresma siempre en países de tradición cristiana fuerte como el nuestro llegaba este tiempo cuaresmal y en las iglesias se rezaban muchos vía crucis se hacían prácticas piadosas muy penitentes las cofradías que había en algunos pueblos pues tenían sus alas de reunión incluso para tomar disciplina todavía en el pueblecito de Palencia donde yo suelo ir a descansar de cuando en cuando en la tierra de campos hay una sala parroquial junto a una de las iglesias en que según me cuentan todos hasta no hace muchos años los terceros que llaman la tercera orden de San Francisco que existía allí los viernes de cuaresma se reunían hombres del campo labradores muy rudos a recitar el miserere y rezar el rosario y disciplinarse actos penitenciales que el clero había logrado introducir como una práctica normal para reparar las ofensas a Dios cometidas por los pecados si no lo recuerda y no lo ayuda a vivir a los fieles el sacerdote quien lo va a recordar este pueblo nuestro necesita ser instruido y dotado de convicciones profundas no se puede reducir el ministerio sacerdotal a una preocupación por las desigualdades sociales ciertamente no debe dejar de existir esa preocupación y debemos aceptar que forma parte de nuestro ministerio en cuanto predicamos las exigencias del amor cristiano el que se logre una justicia social mayor pero si reducimos a eso nuestra predicación o nuestros objetivos en el ministerio pastoral propio del sacerdote estamos cumpliendo con nuestro deber hace unos días recibía yo una carta de una persona de una determinada ciudad era un padre de familia el que me escribía y me contaba el episodio con cierta demencia que no disimulaba la redacción de una carta que se supone escrita ya con la frialdad natural después de lo sucedido habla de que el obispo había dado instrucciones de que en las misas de tal domingo se hablase a los fieles sobre el gravísimo delito moral del aborto él asiste a una misa parroquial y el párroco no dice una palabra sobre el tema entonces este hombre indignado termina la misa y va a la sacristía se dirige al párroco y le pregunta haciendo uso de su derecho de cristiano responsable porque no ha hecho referencia y no ha hablado del tema del aborto como ha indicado el obispo en una nota que ha dirigido a todo el clero de la ciudad y el cura le contesta no hablo del aborto porque no me da la gana así me dice en la carta pero por qué cómo puede usted decir esto y el sacerdote le viene a decir porque hay otros pecados más graves porque yo no puedo decir a una pobre mujer que abortado que ha cometido ese delito cuando lo que veo es que es víctima de la injusticia social porque esa familia no puede subsistir con los jornales que tienen o en el paro en que están porque la ley de la caridad lo que a mí me obliga es a pensar en esas desgracias por encima de todo y usted cuando viene aquí a decirme de esto es un ritualista un fariseo atienda a las injusticias sociales este señor se queda ingratamente sorprendido ante esta reacción le dice pero señor cura el pecado del aborto es gravísimo porque es es matar la vida si esto cunde si si la sociedad se va acostumbrando a aceptar esto de una manera impasible y tranquila nos situamos ya en pleno paganismo y si entre los cristianos no se levanta la voz quien la va a levantar yo me dirijo a usted porque sé que el obispo ha dicho que se ha hablado todas las iglesias y aquí en las que se han celebrado hoy no se ha hablado nada y en esta de usted que es el parco tampoco yo no me opongo a eso que usted dice pero es que todo es compatible y el cura violento me dio ley hace salir de la sacristía no quiero saber nada vaya si usted con esas beaterías luego me dice que había visitado al señor obispo y que éste le había dicho pues ese párroco es excelente es un hombre muy bueno es muy fiel cumplidor yo no sé por qué ha hecho eso pero pero no tiene usted por qué pensar mal de yo no pienso mal del señor obispo yo no vengo más que como cristiano a decirle a usted lo que ha pasado y dígselo y usted tiene el deber de escuchar bien pues yo soy el que gobierna la diócesis y yo sé lo que tengo que hacer muy bien ahí ya no entro más este es el episodio y me lo relataba en una larga carta y mi reflexión única fue ésta fue ésta cumplimos con nuestro deber si nos limitamos en nuestra predicación y en nuestra llamada al amor de los hermanos entre sí si nos limitamos a insistir en las desigualdades sociales y a exigir justicia social prescindiendo de otros temas gravísimos en los que puede ventilarse en a la menos que una ofensa fundamental a Dios o por el contrario una aceptación humilde y mortificada de su voluntad no puede ser que reduzcamos el mensaje de Cristo a estos temas y yo me siento en el deber de decirlo queridos seminaristas porque esto es más frecuente de lo que parece hay muchos sacerdotes hoy que disimulan todo cuanto pueden sobre estas materias y todo lo reducen a compromiso por los hombres a lucha por la justicia a elevación social a atención al marginado pero si es que todo hay que hacerlo eso también pero sin admitir el reducionismo del evangelio y de la ley moral a esos espíritus no cumplimos con nuestro deber si nos limitamos a esto porque entonces caemos en una falta de atención al misterio de cristo y nos situamos nada más que en los niveles puramente humanos temporales de los problemas de los hombres los cuales en el orden político corresponden a los políticos en el económico a los economistas en el social a toda la sociedad indirectamente a nosotros en cuanto que tenemos que dar los principios orientadores de la conciencia de todas las conciencias pero todos los principios porque no hablamos en nombre de un cristo parcializado fragmentado sino en nombre del cristo total y somos nosotros los que tenemos que darlo a conocer desaparece la conciencia de pecado cuando no insistimos en todo lo que el mensaje de cristo reclama se construye una ética individual y social nueva y se suplanta el concepto del bien y del mal por la ideología el grupo el partido político y entonces ya las gentes se acostumbran a considerar bueno o malo aquello que esté conforme o disconforme con el propio modo de pensar el del grupo el del ambiente cultural el del sector el del partido y ahí se llega poco a poco esas son las consecuencias del reducionismo del evangelio y de decir si es verdad que lo dijo ese cura no hablo porque no me da la gana a mi lo que me preocupa es la situación terrible de esa mujer que se encuentra en estas o las otras circunstancias ahí se llega si lo único que le preocupa es eso hay que pensar y dar a conocer a Cristo y esto tiene que hacerlo el sacerdote pues bien punto tercero para eso hay una preparación en el seminario y sois vosotros queridos alumnos los que ahora habéis asumido esta obligación libremente de prepararos para predicar a Jesucristo íntegramente en todas las exigencias que comporta su programa de vida tal como nos lo has puesto en el evangelio con sus palabras y con sus hechos y su muerte y su resurrección prepararse desde el seminario entonces primero una progresiva profundización en el conocimiento de Cristo y del misterio trinitario Jesucristo alude constantemente al Padre y al Espíritu leed sobre todo el evangelio de San Juan ese cura del que hablo y tantos no tiene derecho ninguno a prescindir de lo que un conocimiento completo de Cristo exige y lleva consigo y no puede reducir el mensaje del Señor a eso por muy urgente que sea e insisto en nuestra preparación del seminario lo primero un progresivo conocimiento de Cristo y del misterio trinitario leo de este libro la fuerza del Espíritu de Martelé esquema de espiritualidad conciliar y dice así es inútil que pretendamos irradiar a Cristo si no hacemos nada por conocerle mejor a la tarea de la inteligencia debe añadírsele una intensa acción del corazón así se penetra más profundamente en el misterio de nuestra incorporación a Cristo ahí radica el secreto de esa realidad que nos hace pasar de poseer una fe árida oscura al conocimiento entusiasta que poseían los santos tomemos la palabra corazón con todo su contenido bíblico el corazón lo alcanza todo en tanto que es capacidad de conocer y amar la receptividad que poseemos frente a las verdades eternas viene a ser como los ojos y oídos del corazón no puede quedar lugar para la sensiblería para la imaginación es preciso ir a la verdad con toda el alma decía Platón debemos acogerla no más íntimo de nosotros mismos porque no se trata de una verdad filosófica o científica sino de la verdad que es vida Cristo Cristo Jesús gracias a una fe viva incrementada por una intensa dedicación espiritual llegamos al conocimiento del verbo encarnado como si lo viviéramos desde dentro al principio esta visión cuesta hasta que un día la luz brota sin que sepamos cómo todo permanece igual y todo ha cambiado es esa luz la que es nueva la que proviene de otra parte todo es sencillo simple todo es alegría tenemos la impresión de haber descubierto al Señor de hecho nosotros no hemos encontrado nada es Jesús quien se nos ha revelado Él es verdaderamente todo en todo para todos o sea inútil pretender irradiar a Cristo si no hacemos nada por conocerle mejor y esto es la tarea del seminario y esta es la preparación para evitar reducionismos después estamos hablando de un conocimiento con la mente y con el corazón ya lo explica el autor no sólo el conocimiento intelectual sino el del alma el de la meditación el de los actos de amor el de la compañía buscada siempre de Cristo con nosotros el de los ofrecimientos continuos el de la seguridad y confianza en la verdad que Él lleva en la práctica de las virtudes que Él nos pide y todo esto lanzándonos poco a poco aunque sea a ciegas y con arideces del alma y con oscuridad hasta que un día sin saber cómo viene la luz y todo se hace más fácil y este es el momento que hay que buscarlo este seminario no esperar ni aplazar indefinidamente ese momento del encuentro con Cristo que se revela y entonces sí cuando Cristo viene a tomar posesión del alma de un joven de esta manera las oscuridades se disipan coge una armadura muy fuerte para después irradiar a Cristo con el conocimiento que es fruto de la meditación la reflexión y los actos de amor una intensa vida de este Cristo y este misterio en nuestra voluntad pero en la práctica porque su frase es esta si me amáis guardad mis mandamientos hay que esforzarse queridos seminaristas no os pesará no os pesará nada y cuando vuestra imaginación se os presente turbadora y como con capacidad de desequilibraros porque os hace pensar que si renunciáis a esto o aquello vais a sufrir vais a estar tristes os vais a sentir privados de lo de este aspecto el otro que es tan grato en vuestra vida eso hay que espantarlo como una tentación porque es todo lo contrario si me amáis guardad mis mandamientos pero es que el programa de Cristo ya no se reduce a los mandamientos están las bienaventuranzas y hay que trabajar en las bienaventuranzas ahora ahora no después ahora mortificaros ahora y seréis más felices cada día y llegará la luz y en tercer lugar dentro de esto que llamo preparación en el seminario conocimiento de Cristo y del misterio trinitario vida intensa de este Cristo y este misterio y en tercer lugar un deseo de comunicarlo a los demás desde ahora son notas características del joven que se prepara al sacerdocio un deseo de irradiar y de comunicar a los demás eso que tú vas conociendo y viviendo con fervor en virtud de tu esfuerzo con la gracia de Dios por supuesto y que cuando llena tu alma te hace sentir ese deseo cuando no se tiene este deseo es una señal de que quizá no existe vocación si se hace uno ministro de Cristo sacerdote es por eso porque ve en Cristo tanta grandeza tanta belleza tanto amor que sufre por ver que los hombres le desconocen son indiferentes u hostiles y le desprecian y uno quisiera pues algo de aquellos anhelos de Santa Teresa de Jesús en aquellas exclamaciones que tiene en un tratado que se llama así exclamaciones y todo son como oleadas de fuego del amor deseando que Dios sea conocido y Cristo sea amado y que los herejes no triunfen y que la verdad sea amada y reconocida por todos es el deseo con natural a un discípulo de Cristo que le conoce y le ama extender ese conocimiento para lograrlo en cuanto a los futuros sacerdotes está el seminario como institución sí, sí como institución porque la preparación para el sacerdocio no puede ser arbitraria ni anárquica como es algo tan de la iglesia pues la iglesia tiene que cuidar esa preparación y decir hay que lograr que que se vayan consiguiendo estas y estas metas y surge el seminario institución estoy por decir si me lo entendéis bien que el seminario la vida del seminario es algo así como la cuaresma en relación con el momento de recibir el sacerdocio por el momento de la resurrección de Cristo el seminario tiene algo de cuaresma siempre pero es forzoso que sea así lo bueno es aceptarlo por amor libérrimamente pero con amor generoso yo he venido aquí y estoy aquí porque quiero porque lo busco no impongo mis criterios acepto lo que me dicen porque amo y es la iglesia en la que confía en la que confío amo ese sacerdocio al que me voy preparando y no puedo yo establecer mi propia preparación colaboraré con él ahora estoy en un tiempo cuaresmal ciertamente el seminarista viene a ser tentado en el desierto todo seminarista consciente en una edad como la que ya tenéis está sometido a las tres tentaciones tal como aparece en el paisaje bíblico que nos describen los evangelistas ahora está la tentación de la juventud triunfadora del orgullo dominante del deseo de ser visto de ser notado de aparecer más que los demás de que los al verle bajar sin que se haga daño desde este sitio o del otro pues todos le aplaudan la búsqueda de sus gozos inmediatos honestos todavía no quebrantan las normas de los mandamientos de la ley de Dios pero no entran no se entra por el camino ese de la ascética de decir no sólo de paz vive el hombre no se entra por ahí se queda uno a la puerta indeciso no se entra por ahí decir está escrito adorarás al Señor tu Dios ya él sólo servirás se queda uno entre pequeños ídolos de una juventud que puede ser tan generosa y tan espléndida en la donación de sí misma enredado en las mallas de sus aficiones de sus gustos de su sensualidad de su envidia de su pereza es es el seminarista atentado en el desierto el seminarista en este tiempo de preparación es como un catecúmeno que está tratando de que se desaparezca el hombre viejo para ese otro bautismo que va a recibir un día con la ordenación sacerdotal es un penitente porque se da cuenta de su indignidad pero quiere acercarse al santo al santo de Dios a Cristo y quiere convertirse en instrumento de santificación de los hombres y por eso se da cuenta de sus carencias y es penitente y se purifica y le parece todo poco lo que se le diga y lo que se le señale como como elemento que ha de contribuir a su purificación y a su santificación personal y en este sentido los seminarios no han faltado nunca nunca los primeros presbíteros tuvieron su seminario con los apóstoles los primeros monjes con una regla y un abad los primeros cristianos con un obispo la primera iglesia con un papa y los que siguieron de manera que esto de pensar románticamente que el sacerdocio hoy lo que hace falta es realizarse y tener muchas iniciativas y no cohibir a nadie y buscar los caminos para hacerme presente ante los hombres de hoy que están necesitados de luz y yo se la voy a ofrecer y tal mucho cuidado con esas frases porque detrás de ellas se esconde la vaciedad y el descalabro no ha habido nada serio en la historia de la iglesia en cuanto a formación sacerdotal en este sentido que estoy diciendo para dar a conocer e irradiar a Cristo y no reducir su mensaje etc que no haya exigido hablo siempre en términos generales que no haya exigido eso una institución de iglesia de alguna manera en que se haya cribado y separado la paja del trigo siempre el sacerdote que ha querido ser bueno y proporcionalmente el seminarista hablo ya del seminarista adulto pues que se da cuenta de lo que quiere abrazar y que ya tiene un conocimiento de la vida pero tampoco le pido a él pues que ya en esta juventud que se inicia haya de tener las actitudes operativas propias del hombre consagrado al ministerio hablo en términos proporcionales y equivalentes a la necesidad de una proporción que tiene que haber entre aquello a que se aspira y la preparación para conseguirlo en ese sentido hago la equiparación o si queréis la analogía y digo que el sacerdote y proporcionalmente el seminarista ya adulto o consciente ha sido siempre un hombre despojado de algo despojado o de la vida en algunos casos extremos los mártires o de las riquezas del honor mundano de la influencia temporal o sea penitente cuaresma cuaresma cuando no se ha hecho esto voluntariamente por ascética por anhelo de santidad por deseo de imitar al señor y de seguir humildemente su camino entonces han venido las revoluciones para obligarnos a hacerlo siempre contra el poder contra el dinero contra la soberbia contra la lujuria contra la ambición de los clérigos que se han dado muy frecuentemente desordenada de tantos clérigos como entonces existían y un san francisco de asís que rompe con los esquemas y se enamora de la dama pobreza y no quiere nada más que estrellas agua y flores y su señor porque todo aquello es una revolución no sangrienta pero la hizo y viene luego pues la revolución protestante contra otro modo de ser y de vivir del clero que no remedia nada pero que es como como una vuelta violenta la providencia de Dios permite para que las cosas se encaucen mejor y venga la reforma del concilio tridentino y viene la revolución francesa y termina con aquellos los estados y las clases sociales los aristócratas los ricos los clérigos porque está todo viviendo en una falsedad constante y en una claudicación de los deberes que tiene la iglesia y viene la revolución rusa con un comunismo que se extiende por el mundo y nos sacude las conciencias igualmente dormidas y se producen en la iglesia ortodosa y de rechazo también en la iglesia occidental católica los dramas que se han sufrido y viene la revolución española la de la guerra nuestra y se produce aquella espantosa persecución en que mueren siete mil sacerdotes víctimas de mucho odio de mucha ignorancia por supuesto pero igual de una actitud generalizada porque veían una iglesia demasiado apegada a las cosas temporales y muy tranquilita en cuanto a la unión de iglesia y estado para seguir disfrutando de ciertos privilegios o sea que o aceptamos ser despojados siempre de algo o no damos fruto no damos fruto ah pero a esto uno tiene que prepararse y para eso está el seminario y para eso están los años que los discípulos y apóstoles estuvieron con Jesús y a él escucharon todo lo que les iba diciendo y que a veces no entendían como pasa un seminarista que a veces no entiende lo que le puede decir su educador su director espiritual sus superiores pero lo acepta entonces hubo uno que el hijo de la perdición que se marchó para que se cumpliera a la escritura los demás lo aceptaron y el Espíritu Santo después todo se lo aclaró y cuando se acepta en la vida de seminario lo que nos van diciendo los que dirigen nuestras vidas con amor y con la competencia que les da su experiencia y su entrega a la iglesia cuando se acepta esto también termina después por entenderse todo y viene una luz del Espíritu Santo que permite a ese seminarista dubitativo receloso decir ¿qué estoy haciendo yo? hay que dar un paso más generoso y más decidido para hacerme santo porque ese es el camino siempre al fondo de todo en el sacerdote tiene que aparecer el siervo de Yahvé humillado escarnecido y ofrecido un rescate cuarto todas estas ideas que os expongo van girando sobre esa otra fundamental la necesidad de la preparación para el futuro del ministerio sacerdotal y cuando uno se quiere preparar así ya podemos estar tranquilos que Dios le va a ayudar mucho y no se va a sentir defraudado y va a sentir cada vez mayor alegría en sus sufrimientos también cuando venga todo lo que tiene que ver pero no se sentirá defraudado